Es de las raras dos tiempos que enciende con el dedito, como prenden las cuatro tiempos ¿Cómo va a ser esto? Bueno señores, ustedes están viendo lo que es un parapente en estas tardes hermosas del Valle del Cauca Pero venga, les muestro lo que tenemos acá Una hermosa DT-125R Esto no es una DT-200 para que ustedes lo sepan Una moto que no es colombiana, esa moto digámoslo así, que es española Modelo 95 Entonces vamos a dejarles unas imágenes por acá De este besote, vean yo como quedo Y me voy a bajar Véanla Ahí se las dejo para unas bellas imágenes y vamos a hablar de ellas Les voy a dar mi opinión sobre el trabajo de pintura de esta motocicleta Si está bueno, si hay detalles o no hay detalles Ahí les dejo pues Ahí les dejo pues Y bueno señores, ahí están viendo esta anciana DT-125R y es 95 Esta es una hermanita de la DT-200 No es DT-200 para que lo sepan Tiene todos sus repuestos de 125R Esta es una moto importada, esta moto no es ni colombiana ni brasilera Esto es por edad de España Entonces quiero como resaltar un poquito tanto el trabajo de la moto como felicitar también al dueño Porque esta moto en realidad yo no pensé que la fueran a arreglar así Cuando el dueño, que es un parcero de acá de Zarzal La compró y me dijo, vi te compré esta moto Y me la mostró y la andé La moto estaba fea Era negramate No, eso estaba horrible Se lo digo pues para que no me va a ofender parcero Pero pues valió la pena La verdad yo creo que se fue una buena liga aquí Pues no voy a hablar de precios Porque de pronto ustedes no van a creer pues lo que se le invirtió Ya el dueño me dijo más o menos cuánto le invirtió Y pues para no generar controversias más bien me reservo el precio Pero vamos a hablar un poquito de la pintura El tema de la pintura La motocicleta quedó estupendamente pintada Quedó una chimba, ¿sí? Pero hay unos detallecitos que de pronto yo voy a hacer el comentario Por si le llega al pintor De que yo puedo hacer el comentario Porque yo también he pintado Y en el tema de las calcomanías Uno tiene que cuidarse mucho Entonces en los temas de las calcomanías Se le burbujeó mucho Se le arrugaron las calcas Entonces como para que tenga eso en cuenta, ¿no? Más que todo en el tema de las calcomanías Todas tienen unos tallones Es un errorcito pues pasable, ¿no? Tiene por acá tallones En el lado de acá también tiene tallones Venga, le muestro Que no es mentira lo que yo le estoy diciendo Pues por acá no sé si lo alcanzan a ver Tiene varios tallones con las calcomanías, ¿no? Pero pues Digamos que el trabajo de la pintura como tal Estuvo bien En algo que de pronto voy a criticar Y lo voy a comparar con la pintura Que yo le aplico a mi NS200 Yo creo que la NS Calienta un poco más que esta moto Y la pintura del exhausto Si está muy suave Como pueden ver En un día se quemó Se le fue la pintura del exhausto Entonces Dicen que una pintura electrostática O al calor, no sé Pero al calor no aguantó Entonces yo le recomiendo al dueño Que yo le voy a pintar el exhausto Para que le quede bien melo Ahí sí En esta parte de acá Pues es una moto restaurada, ¿no? Pensé que le iban a restaurar todo eso acá Pues esto es plástico, ¿no? Y se supone que allá Polichan el plástico Y eso aquí Chicos muy feos Ya en partes de tornillería De pronto El tema de la tornillería Así no se ha conseguido toda Pero pues el parcero le va a meter La tornillería completa La parte de los sacómetros Venga, le muestro por acá Mi respeto pues para el que hizo eso Lo restauró muy bien El parcero le metió su switch Todo está totalmente funcional Esta motocicleta Sepárese un poquito ahí Yo le voy a mostrar una cosa Es una de las raras Es de las raras dos tiempos Que enciende Con el dedito Como prenden las cuatro tiempos Como hacer esto No se toquen los de las cuatro tiempos Pero esta prende con una cuatro tiempos ¿Sí? Vean Muy buena la moto Pusemos por acá pues Vamos a apagarla Ahí ya pillé un errorcito en la moto Pues no lo voy a decir Esta parte de aquí Lo que les digo Esa pintura es Al horno O electrostática Pero se ve muy suave Yo la verdad La verdad yo le echaría Poliéster y lo barnizo O le echo Poliuretano ¿Sí? Y queda mejor Para mí Para mí Que yo he pintado Las llantas de esta moto Aunque ustedes no lo crean Son Continental Atrás es 130 80 Rin 17 Una llanta super costosa Sus discos traseros Es de 220 milímetros Con una sola Con un solo pistón En la mordaza trasera Y vamos a la parte delantera Le muestro pues Sencillito Tiene todo original En esta parte de acá No tiene pues Lo que le dice uno Como el guardapolvo El guardabarros del disco Disco de 230 milímetros Tiene también su mordaza De un solo pistón Y llanta delantera También Continental Estas llantas El solo par de llantas Puede costar Tranquilamente Millón 200 Millón 300 mil pesos Sin visagiar Sin ser chicaneros Creo que la moto Está muy bien Hay detallecitos Que le vamos a hacer Digo yo Le vamos a hacer Porque voy a apoyar Pues al parcero Los direccionales Originales Todo esto Farola original Todo está Muy bien Acá Vamos a darle mérito Pues al que la pintó Aquí como siempre Ustedes ven La calcomanía Del parcero Es una moto Súper alta Yo mido 1.90 Y miren Es donde me da Casi en la cintura Y Pues no la puedo levantar Como alzo Las 200 Porque Queda como incómodo Pero si Me la va a subir Y vean Como quedo Vean Puede prender De pata O puede prender Así Tarte Vean La aceleración De esta moto Es brutal Estén pendientes Porque vamos a hacer Un video De la velocidad Y Este es uno De los primeros videos Que vamos a hacer De esta moto Esto no se queda así Vamos a mostrar La velocidad Y cositas más De ella Para que ustedes Están empapando Que es una DT 125R Española Digámoslo así Vean Pito Los direccionales Todo totalmente Funcional Vean Como la ven pues Ahí los dejo Pues parceros Espero les haya gustado El video No olviden Compartirlo Suscribirse Seguirnos Y pendiente De aquí De aquí De aquí Las notificaciones Porque se vienen Más videitos De esta motollera La buena